La voz que se escucha es la de Verónica que ataca con nosotros, pero esto, digamos, es tremendamente dramático, no sé qué mucho más se puede decir de esto. ¿Cuándo te diste cuenta vos de esto? ¿Cuándo empezaste a sospechar? Ella me contó el 8 de septiembre del año pasado, cuando no fui a buscar el jardín y yo... ¿Están separados con el papá? Y yo, después de bañarla, estaba secando y ella me dijo que le abría la colita, entonces yo le empecé a preguntar y fue una charla larga y ella me empezó a contar. Ella estaba acostada y se incorporó y se empezó a abrir la colita y con el dedo lo apoyó en el clítoris y lo empezó a mover, que así le hacía el papá. Entonces, eso fue lo primero que ella me contó ese lunes y yo la llevé al hospital Durán, hice la denuncia, hice todo lo que me dijeron y ese jueves me dieron la restricción. ¿Vos no tenías ninguna sospecha de esto? De esto, no, sí, había cosas que, después me cayeron las fichas de muchas cosas, pero yo nunca pensé que podía ser por algo así, o sea, que ella era muy pegote conmigo y ella cuando era más chiquita lloraba y no quería ir con él. Y ahora ya más de grandecita, ella me decía, me decía, no quiero ir con papá, yo quiero ir con mamá. Entonces yo decía, pero mamita, son unos días, después no, vamos a ver, ibas a salir a pasear. Y ella me la tiraba así, bueno, y después iba. Pero, o sea, pero yo nunca pensé que muchas cosas, pero después me dijeron, no sé, yo era sequita de vientre. Pasaban cuatro o cinco días y ella ni balonó y no, 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 no hacía. Y yo le hablaba con la pediatra y le mandaba cositas para que, y me dijeron que a veces eso es uno de los síntomas de abuso. Y desde que no lo ve a él hace caca todos los días, ahora dos o tres veces al día dejó de lastimarse el labio, sacaba la pielcita. Ella por ahí se le cayó un vasito o algo y se ponía a llorar que parecía que no sé, que se venía el mundo abajo. Y yo no entendía por qué lloraba así, yo decía, mamita, ¿qué pasa? No pasa nada, la mamá lo limpia, ya está. O sea, aparte yo jamás le puse una mano encima a mis hijos, nunca, no entendía por qué ese miedo y esa cosa. Yo le preguntaba, mamá, ¿y en algún lado alguien te reta, te pega, en cualquier lado? Vos me lo tenés que contar porque mamá te va a creer. Y ella me decía que no. Y después con el tiempo, hasta hoy me fue contando más cosas, como la agarraba así en los cachetes y le daba besos. Entonces, yo a ella le doy piquito siempre, le doy piquito. Y ella me muestra así y que él le sacaba la lengua y le metía la lengua. Y me decía que él en su colita, le hacía así a ella y con juguetitos me mostraba como ella le daba besos a la cola del papá. Y se lo metía en la boca, se tapaba la nariz y me decía que el papá le hacía pisa en la boca, que era asqueroso. Y me ponía carita de asco y me decía, yo escupía y vomitaba y él me pegaba y me decía, tonta, eso no se hace. ¿Cuándo fuiste al hospital, digamos, a hacer la denuncia, la revisaron, tenía algún síntoma o alguna... No, no, la vio médico legista, estuvimos hasta las 4 de la mañana, la vio la médica de guardia, la vio asistente social, psicóloga, brigada de abuso, médico legista. No, sus genitales estaban bien, no hubo penetración. Pero todas las cosas que le hizo son terribles, son un delito, son un abuso y tienen que hacer algo por los niños porque son muchos los niños que pasan por esas cosas. ¿Cómo se llama el responsable de esto? Yo no puedo decirle. ¿No lo puede decir el doctor González? Yo también, prefiero no decirlo porque lamentablemente ha habido un sobreseguimiento en la causa. ¿Sobreseguimiento? Exactamente. ¿No encontraron razones para procesarlo siquiera? El juez, no, ni siquiera lo indagó. ¿No alcanza el testimonio ni de la mamá? Para el juez no alcanzó, pero la fiscal, gracias a Dios, apeló. Lamentablemente el patrocinio que ella tenía anteriormente no apeló, con lo cual hemos perdido una importante posición dentro del expediente. Pero sí, la fiscal con muy buenos fundamentos, que yo también los hubiera esgrimido, que no se han producido todas las pruebas necesarias. ¿No la entrevistaron en Cámara GESEL? Sí, sí, la Cámara GESEL se hizo, la Cámara GESEL... ¿Y era compatible con lo que...? A ver, con lo último que ella está contando, con lo que vimos en el video acá, ¿no? Porque este video no fue aportado por la querella, pero no porque ella no quisiese. Ella lo ofreció, pero la parte que la patrocinaba dijo que no era necesaria. Pero ustedes lo pueden aportar ahora porque... Es decir, si la apelación por parte de la fiscal surte efecto, seguramente va a volver el expediente nuevamente a primera instancia y yo voy a obtener oportunidades de aportar no solamente testigos, que no fueron aportados, sino también este cassette, este disquet, o como lo llamen, con esta nueva aprovanza, porque acá la menor ha crecido y está desbosando y está contando determinadas cosas. ¿Cómo es la Cámara GESEL? La Cámara GESEL son 45 minutos, la pericia psicológica son 45 minutos, una nena en 45 minutos, con un extraño, con un hombre, porque el que le tomó la Cámara GESEL fue un hombre, no puedes gozar realmente qué es lo que le pasó. No, muy difícil. Además, él requiere charlas, requiere que ella entre en confianza, que juegue. Y menos con un hombre, que ella le tiene miedo a los hombres. Exactamente, debería haberse impugnado allí la presencia, yo lamentablemente tomé la defensa el domingo, no es la defensa, pero es la defensa de la niña en todo caso, la tomé recién el domingo, así que mi tarea va a ser a partir de ahora. Y yo agradezco a la fiscal que se haya comprometido en esta causa y que realmente haya apelado, porque quizás podría no haber apelado, pero apeló y con muy buenos fundamentos, y espero que la Cámara también tenga en cuenta estas situaciones. Ahora, ¿el sobreseguimiento este es porque el juez determinó que no hay pruebas o porque, digo, no indagó, no citó testigo, nada? No, no lo llamó. No alcanzaba la denuncia de Verónica. No, inclusive están nombradas dos médicas del Durán y no fueron citadas. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente, los expedientes se mueven porque los abogados se mueven. Sí, sí, obvio, el expediente duerme. Bueno, entonces el juez no se mueve la causa, el juez ni lo cita indagatoria, que debería haberlo citado indagatoria, porque había suficientes pruebas ya con la Cámara GESEL y con el peritaje de la menor, y dictó el sobreseguimiento. Ahora, digamos, independientemente de este video que aporta Verónica, digo, ¿hay algún informe psicológico o con que sea del, digo, él ya está bajo, ¿tiene una psicóloga que le está siguiendo el caso? No, 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 no hay informe psicológico, no. Es improvisado la cosa, digo, estaba muy mal asesorado. Estaba muy mal llevada a la causa, lamentablemente, pero vamos a tratar de revertirla. Yo tengo esperanzas de que la Cámara tome en cuenta todo esto, sobre todo porque ha tomado un estado público, y si bien en lo que es la parte judicial, el proceso judicial, todo lo que está fuera del proceso judicial no se tiene en cuenta, pero vamos a aportar igual este compacto. ¿Vos, Verónica, tenés dos hijos? Sí. ¿Con el mismo papá? No. ¿Con otro papá? ¿Cuántos hijos tenés vos? Cinco. ¿Cinco? Ah, la flauta. Cuatro más ella. Sí. ¿Y los dos son mayores? Sí, pero no quiero hablar. Bueno, pero para conocer un poco cómo es el entorno, o sea que, digamos, la chiquita tiene una contención de sus hermanos y todo, digamos. Digo, para ver en qué contexto está, porque una cosa es que esté sola con vos, digo, si además tiene sus hermanos y tiene, digamos, otro tipo de sostén, ¿no? Me parece que es un tema complejo para seguir viendo. A partir de ese momento, ella mejoró, me decís vos, la pediatra que la sigue la vio mejor, cuando empezó a poder hablar de este tema. ¿Cómo mejoró? Claro, mejoró, me decís, antes tenía, este, no iba de cuerpo, estaba estreñida, tenía, digo. Ella ahora va todos los días al baño, yo no lo puedo creer, pero va todos los días al baño. Ella con los deditos se sacaba la pielcita del labio, yo decía, mamita, no te hagas eso, porque se sacaba todo. ¿Para, no lo está viendo el papá? No lo está viendo el papá. No, tiene restricción. Ah, la restricción, pero te dieron la restricción, por lo menos. Sí, sí, sí. Sí, porque yo cuando fui ahí al Durana, yo hice todo lo que me dijeron, me mandaron a la OVD, tuve días, días, hasta que me dieron la restricción y me la dieron a los cuatro días. Y yo hice todo, todo lo que me dijeron, pero yo de leyes no sé nada, o sea, yo... Bueno, pero sabés de madre, no hace falta saber de leyes, vos sabés que si le haces daño... Digo, a ver, tú dices, diálogo, chiche, como me pongo en el lugar de papá, como lo llevó como mamá, la verdad, no sé, le levantaría un monumento a esta madre que está acá sobrellevando esta situación, y cómo con calidez la fue conteniendo y fue charlando para que la nena hablara. Evidentemente, digo, pero también, pero supongo que tiene que haber, más allá de esto, tiene que haber alguien que la esté guiando a esta chiquita. Digo, pero cuando vos me decís que hay otros chicos en la casa, bueno, ya digamos, está más contenido. O sea que lo que hay que empezar es la causa de cero, prácticamente. Por lo que la restricción está vigente. La restricción está vigente y la vamos a... no sé cuándo vence, porque yo todavía en la causa civil no entro a trabajar, pero vamos a pedir de nuevo, porque si bien hay un sobresedimiento, está pelado, con lo cual vamos a pedir que siga la restricción. Para que te voy a consultar, ¿no hay un defensor de menores que intervenga? Me llamó la atención lo que dijiste de una cámara GESEL, de exponer a una nena de cuatro años con un hombre, justamente con el pánico que ya ha sentido con el hombre. Pero lo que pasa es que en la cámara GESEL uno va como letrado y uno tiene derecho a ponerse, para eso he citado. No sé por qué no se pusieron, yo me lo apuesto. Sí, a mí me llegaban citaciones que fui las primeras veces en la defensoría de niños, niñas y adolescentes que estaban en la avenida Jujuy. Bueno, fui como tres veces, después a mí me operaron de urgencia, estuve internada, estuve bastante complicada y no pude ir. Pero yo, o sea, me hacían ir a mí, llevar certificados, yo llevaba todo, yo tengo todo de mi nena, todo certificado de vacuna, todo. Y yo decía, pero me hacen venir a mí acá, o sea, decir, contar cómo está mi nena. Le digo, mi nena está bien, ahora mi nena está bien, pero él está libre y a mí me hacen ir de acá para allá, o sea, ahí, ¿no? ¿Él tiene otros hijos? ¿Eh? ¿Él tiene otros hijos? Sí, él tiene dos hijas más, pero no voy a hablar de eso porque no son... Bueno, Verónica, te agradezco mucho. Yo, ¿puedo pedir algo? Podrías pedir lo que quieras. Les quiero agradecer muchísimo a la gente que no me conoce, de Facebook, de todo, que no me conoce, y me está dando un apoyo increíble, y armaron WhatsApp, armaron todo, y nada, la verdad es que es un apoyo que ellos lograron esto, porque yo no, no... Y hoy van a hacer una marcha a las 19 horas en Lima al 600. ¿Dónde? En Lima al 600, la 9 de julio, a las 19 horas, pidiendo justicia por Pequita, porque así le digo yo desde chiquita, y por todos los niños. Con los niños no, los niños no mienten. Sí, no, no mienten. Bueno, Verónica, gracias, ¿eh? Doctora González, bueno, ojalá tenga suerte, digo, digamos, y esta historia es real como la estamos. Contando y como la estamos oyendo, la verdad que es indignante que se haya sobreseguido la causa, sin duda.